A tus pies, arde mi corazón, a tus pies, te rego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Y te perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me mostro a morar. A tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. A tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. A tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. A tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. A tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y a ti, permaneceré, mostrado a tus pies. Y a ti, permaneceré, a tus pies. A tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. A tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. ¡Gracias!